Señoras y señores, estamos en la categoría 8 No, 8.95 por la 1, 8.71 por la 2 Vamos rápidamente, ¿quién viene? Vamos con el march Leo Valdés, va o no va en esta Me parece que el Mercedes iba acá, no sé, tengo la duda Estamos en la categoría 8 Estamos en la categoría 8 Bien, nos parece Larra por la pista número 2 Aquí está Manuel por la pista número 1 del doctor Manuel Navarrete que vuelve en su bicho Ahí está el march Atención señoras y señores Vamos a la carta Ahí está el march Increíble, se está llevando la retórica Histórico, histórico, histórico Se está llevando la retórica Lo gano y se cayó 8.23 El 2, 8.23 8.67, Larra Vamos Quique, vamos, vamos Cristian Vamos, vamos, vamos Ingresándome rapidito hijo No se olviden que puede llevar Tres, 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 cuatro Ven y con su bicho Y con su bicho Ahí está el Quique Arena Nuevamente El proyecto Zapatilla Ahí está el Honda Por la 1 Aparece el Fiat 1 Por la pista número 2 Dos autos Proyecto de drag Ojo No son autos de calle Son proyecto drag Solamente pista Aquí trabajan con todo Motorización El peso ¿Quién? Giovanni Roja Giovanni Roja Rápidamente Me informa Silvana, por favor Señoras y señores Ahí está Ahí está ¿Están detenidos con algún problema? Ah, no Se tiene que ver Si, probablemente No lo sé Revisamos 8.78 Pista número 1 9.07 Pista número 2 ¿A quién más le falta uno? Eric está listo Eric está listo El señor de León Valdés Giovanni Roja Giovanni Roja León Valdés Seba Álvarez Seba Álvarez El número 8 El número 8 El número 8 Bien Le queda uno Me informan Clarra Le queda uno León Valdés León Valdés León Valdés León Valdés un día de pasión, dos días para compartir con todos ustedes para que no se vayan todavía atención, ahí está 8.92 para la pista número uno 8.70 para la pista número dos queda mucho todavía abriguen a los niños todo lo que quieran pero acompáñennos, ¿cuánto queda? la 8 Giovanni y Cristian vamos Cristian Espinoza Giovanni, último llamado, vamos, vamos, vamos Cristian le queda la última le queda la última vamos Rojas bien, saludos para todos los que están por supuesto siguiendo la transmisión a través del fanpage de Clases Motor bien, aquí está justamente Cristian Espinoza el piloto de Dylan Rainson, son las 6.30 son las 6.30 y vamos, rapidito también vamos, vamos Cristian vamos Cristian vamos a ingresar justamente octavos rápidamente vamos a ingresar justamente octavos rápidamente los nervios a esta altura también, el cansancio ya Cristian con todo el power dice Margarita Patricio Farías señoras y señores vamos, vamos vamos a ingresar 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 notable, 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 notable como va el 1 vamos a ver si se afirma señoras y señores revisamos lo ganó Cristian Espinoza 8.78 9.36 para la pista número 2 para Giovanni bien no, 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 con tranquilidad vamos octavos ya estamos listos para ingresar octavos con tranquilidad ¿cuál es la primera pareja? a la vamos a ir quédense ahí nomás tranquilos, señorita tranquilos, Alejo saludos para Carlos Coñanir Coñanir así tal cual Celis saludos, compitas saludos a los albanés que andan en un samure como les decía anteriormente nos queda poquito para estar en Antofagasta pero vamos a volver en el mes de junio si es que no hay una fechita antes si es que Silvano dice nos vamos a una fecha local y luego nacional saludos para Lilan Pizarro que están siguiendo la transmisión vamos, vamos, vamos no, 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 perdón, perdón me quedo acá verdad que estamos sacando vamos, da lectura a los clasificados clasifica el 3 y el 08 el 3 Manuel el 3 y el 08 el 08 lo busco inmediatamente es Bastián Calderón y el 3 es Alejandro Aburto donde está Bastián Ambo clasificados luego el segundo grupo 8, 79 y 8, 78 15 y 51 la segunda pareja 51 Cristian Espinosa y Quique Arena número 15 luego la tercera pareja 40 y 42 el señor Felipe Larray número 40 y Sebastián el 8 Álvarez número 42 la última pareja 57 y 55 el 8 se llama no encuentro el 57 bien el 8 se lo dije Bastián Calderón en el centro último llamado Bastián Calderón último llamado del centro por favor rapidito luego viene dígame los números 15 y 51 luego viene 15 el Quique Arenas y el 51 Cristian Espinosa Arena Espinosa juntito por favor ya no se presentó nuestro amigo no va sí pero ya con 5 minutos llamándolo ¿dónde está don Quique Arena y don Cristian Espinosa? bien este es el mata mata atención aparece el mini SR20 aquí está también por supuesto el centro señoras y señores vamos a estamos en la categoría 850 aparece justamente a burro y vamos a ver quién va ahí está 890 por la pista número 1 941 por la pista número 2 ¿dónde está Cristian Espinosa? el FIAD 1 el FIAD 1 por favor luego viene apúrenmelo al ejito por favor 4042 Felipe Larraín y Sebastián Álvarez Felipe Larraín y lleva Álvarez después de tanto prender las luces Felipe Larraín y Álvarez vamos Cristian vamos Cristian Espinosa vamos Quique por favor rapidito vamos flaco lindo bien señoras y señores si la tiramos como mirando para allá igual que allí eso es papá no tal ahí está el Quique vamos Cristian qué lindo vuelo señoras y señores el Capo y el ITA el italiano por la pista número 2 con Espinosa ahí está el momento el supuesto Quique que ven en el Capo vamos a revisar el movimiento al ITA el ITA será el italiano o el japonés será el italiano o el japonés que hay un problema allá arriba justamente Cristian vamos a revisar será el Japón lo ganó Arena 8.64 por la 1 8.86 Cristian Espinosa el de Dilan Reinser por la pista números quienes vienen 57 y 55 quienes son Eric y Daniel Eric Eric Barraza y Daniel Rojo y Daniel Rojas Barraza hasta ahí vamos vamos la Rita vamos la Rita bien ahí está listo ese bárbaro ahí está en la señoras y señores vamos ahí está la Rita la que estamos en sanidad ¿quién se queda afuera? lo ganó la Rita 8.70 8.77 para llevar ¿quién viene? ¿quién viene? vamos Daniel vamos Daniel vamos aquí estaba Raza ¿quién quedará con vida? dos pilotos que se conocen a la perfección todos pilotos históricos de sanidad recuerden que el mejor tiempo va matando el que lo hace el tiempo mal bien estamos en la 8.50 será de Anelillo que está en el CUP en el Tiburón por la 1 vamos en el Nizamba Raza vamos a ver quién hace el mejor registro en menos tiempo a ver si clavamos en la 8.50 ahí está se lo tomó Barraza por la pista número 2 revisamos 8.77 para Barraza lo ganó en el Linsan 8.97 para Anelillo vamos inmediatamente a cuartos de final cuartos de final cuartos de final categoría 8.50 acá el que gana va por el número 1 el que pierde va por el tercer lugar clasifica la primera pareja 15 ¿verdad? y 40 8.64 para el número 15 es el señor Quique Arenas en la zapatilla con el número 40 Felipe Larraín con un tiempo de 8 70 el que gana va por el número 1 luego viene 51 el señor Cristian Espinosa y luego viene 57 Eric Barras Eric Barras vamos Quique rapidito vamos Quique rapidito a ver no primero pero va el vez de Cristian por el Cristian va a ver Sebastián Álvaro a ver nos quedó un buen tiempo también hay dos para 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 hay dos que están para 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 hay dos que están empatando los tiempos ya ¿quién es el que no va? el 51 no va bien 51 no va hemos encontrado acá que el 877 de Álvarez es mucho menos tiempo que también de Espinosa que tiene 886 perfecto entonces luego viene Álvarez y viene con con Eric Barrasa bien vamos inmediatamente el Audi rápidamente bien ahí está justamente el barra vamos Kike acá el que hace mejor registro va por el uno el que hace el registro más alto va por el tercer lugar se prepara Barrasa ya ya están listos vamos a pensar vamos 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 Kike Larra 8.68 8.69 Kike Arenas 8.68 para Larra 8.69 para Kike vamos Eric Larra va por el número 1 el Kike va por el tercer lugar vamos Eric vamos Chirito bien ahí está la UIN te lleva Álvarez ahí está también Barraza en el Nissan estamos también buscando quién va a la final y quién busca el tercero aquí va a venir el verde en cualquier momento vamos a revisar inmediatamente los tiempos lo ganó se va Álvarez 8.74 por la 2 8.80 para Barraza por la 1 el Kike el tercer lugar con Barraza vamos a esperar rápidamente donde está el Kike Arenas donde está el Histórico donde está el Histórico ahí está el Kike vamos Eric ya se hizo de noche acá en Antofagasta vamos Eric por el tercer lugar estamos esperando vamos Eric Eric vamos inmediatamente a la pista numerósico ahí está esperando el Kike Rodri Rovite que está saludando Caralex Montesino también Leandro Antoneo pegado a la transmisión Rodri Rovite que está saludando bien vamos por el tercer lugar aquí estamos en Antofagasta bien vamos no tengo ninguno de nuestros alineadores por eso están haciendo hay alguno ahí está Luisito no lo había dicho Carlito estaba ponle a la puerta José también bien vamos alineamos rápidamente vamos 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 Erick estamos listos también Kike aquí estamos por el tercer lugar señoras y señores se viene con el tercer lugar a ver si puede subir dice Gonzalo venga Gonzalo Castro ven vamos 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 con el primer lugar rápidamente rápidamente vamos rápidamente vamos Álvarez vamos vamos Álvarez vamos Álvarez Son los mismos No digo son los mismos Bien, aquí va con el tercero Bien, aquí está el Kiki Estuvo listo, hijo lindo Ahí está el Kiki Vamos, vamos, vamos No le abra tanto la puerta, amiguito Vamos Señoras y señores Esto no lo puede hacer Ahí está Se lo está llevando aquí Te vamos a pensar inmediatamente ¿Quién se va a quedar con el tercer lugar Para que todos estén mirando? 8.76 Por un lado para Barraza 8.77 Para Kiki Por la pista número 1 Aquí está la gran final Aquí está la gran final Señoras y señores Ahí está Seba Final categoría 8 Vamos, vamos Vamos, la rita Aparece la rada Perfecto Ahí está la rita Viene el campeón Campeón, 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 campeón Estamos en la categoría 8.50 Ahí está campeón, 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 campeón Lo ganó Pista número 1 Pista número 1 El Seba 8.82 para la Audi 8.88 para la Rada Lo ganó Seba Notable la Audi Campeón del 8.50 Vamos a la premiación No, no me despido Ya estamos en la hora ya ¿Hagamos papel de la cruce? Sí Ah, ya Carlos Aparece la cruce Voy apagando equipo Bien señoras y señores Ahí terminábamos la categoría 8.50 Cuenta con el gran número 1 Seba Álvarez en el Audi Representando a Mauricio, su padre Y el segundo lugar para Larra La Rita Larra en el Honda Y el tercer lugar para Eric Barroso Que ya está puesto ahí Mil gracias a los que están ahí Mil gracias a todos Esto fue Chani la Drag